Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda su amiga Nadezka Widowski y quiero agradecer e invitarlos a todos a la clínica Especialistas en Salud, ubicado en Tomás Valle 3431, así que los esperamos a todos para que vengan y se pongan hermosas. Muchas gracias por la depilación láser y la tratamiento de vacuna terapia.